De ahí un saludo a la cámara para mi canal Como que no, tío ¿Qué es lo que es, my people? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado, demasiado, man Bienvenidos a un nuevo video ¿De quién? Elige de Brasca la máscara Bueno, comencemos Yo hace más o menos una hora Son casi las doce Y más o menos una hora Puse un gusto en Facebook que me hicieran preguntas de todo tipo Que yo les voy a estar respondiendo Así que bueno, comencemos Laura Golín pregunta ¿Cuántos amigos de confianza tienes? Laura, si te soy sincero ahorita Marisco No sé, ahorita no sé No sé, no sé Pero si los tengo Los cuento con una sola mano Gracias por preguntar Pérez Pregunta ¿Qué opinas de mí? Eres una buena persona Una buena persona Fuiste prima mía Fuiste prima mía y Pero Hiciste algo que no me gustó Pero buena persona Gracias por preguntar Ivana Alexandra Marcano Pregunta Si tuvieras la oportunidad de irte del país ¿A cuál sería? Me iría a España Madrid O a Colombia ¿A Colombia por qué? Porque me parece una gente demasiado buena Marisco Y también por la cultura de Pablo Escobar Quisiera conocer esas cosas Después de las venezolanas Las mujeres más bellas en Latinoamérica Son las colombianas Bueno, del mundo Pues del mundo Colombia Y Madrid Obvio, por estar en Madrid Ver los juegos Estar ahí Ver a mi hijo Sería algo Algo Demasiado bien Para mí A la madre Son 12 María Virginia Faria pregunta ¿Quién es tu AP? O tu ¿O tu amor platónico? Pues para lo que no entiendo O ese amor imposible Bueno, mi amor Mi amor imposible Es Jennifer López No sé si esa que tiene el sendo flote Como para mamá ¿Sabes? Gracias por preguntar María Virginia Faria Anical Pérez pregunta Te voy a meter Pregunta Si tuvieras Que elegir Entre ser youtuber Y la chica que te gusta ¿A quién elegirías? ¿Y por qué? ¿Lo harías por satisfacción O placer propio? Yo elegiría ser youtuber ¿Por qué? Porque la chica que me gusta No me para bola O sea Si me para la bola Puede ser por un deseo ¿Por qué? No tiene No tiene caso Marico Yo elegiría ser youtuber No sé Es como una meta Roger Medina Pregunta Chama con buena reputación En CR O sea CR es cantabra Para los que no saben ¿Y qué opinas De las personas Que te critican Y buscan pautas A puesta de tu nombre? Bueno Vamos a responder La primera pregunta La chama con buena reputación En CR Para mí Paula Lago Una gran amiga mía Que la conozca Y se ve Porque lo digo Una buena reputación Y la segunda pregunta O sea A ver Yo no soy ningún artista Para que la gente Agarre Agarre pautas Con mi nombre Y bueno ¿Qué te puedo decir? Adriana Cacen pregunta Algo vergonzoso Que te haya pasado Bueno Esto a mí me pasó No hace mucho A ver ¿Cuándo fue? El 26 El 26 de agosto Me pasó esto Estaba yo Con mi primo Samuel Por si no lo conoces Este Estaba yo Con mi primo Samuel Y Cotufa A ver si lo conocen Oye Cotufa Marisco O sea Cotufa Bueno Bueno Estábamos En Puerto Colón Y vamos para Para un club Que se llama Los Jimón Una piscina Que iba a estar ahí Y estamos normal Y a mí Ya me había Me había dado un virus Pero normal Pero yo no sabía Que era eso Y nos ofrecen Sopa De frijol Sopa de frijol Y yo como soy Lambusia Soy Taca 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 Pues dije Que sí Estamos acá Y yo Yo no te voy a despreciar A ti Un plato de comida A ver Pidió Cotufa Pidió Samuel Y estábamos Y estábamos comiendo Y de repente A mí se me entró Una cagazón Que yo no sé De dónde De dónde No sé De dónde Apareció eso Y voy al baño Y en lo que voy al baño La pocetera Como que me dio alta Como que me dio alta Y me estaban dando Una de cagar Y yo hago como que así Yo como que así Me alzo Eso estaba revaloso Y en una de esas Me caigo Me caigo Y me ha pasado lo que Lo que nunca me había pasado Marisco Soltar un chorro de guate Eso era como plasta Era como que Plasta por aquí Plasta por allá Plasta por allá Y yo todo cagado Marisco Que no sabía qué hacer En una de esas Me limpio Pero lo que quedaba Era un poquito de papel Y no Y no Y no me quedaba Papel para limpiar La guate que había En En las paredes En el piso O sea Primero mi culo Y adelante yo Yo me limpia Adante yo Y se acabó Y después voy a la mesa Y le digo Samuel Samuel Tenemos que irnos Y él me dice ¿Por qué? Porque cagué todo eso Marisco Y en ese guate Y en ese guate Y en ese baño Full de guate Marisco Plaza está por todos lados Salpicados así Marisco Vámonos 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 Mar Porque tú daña el momento Se ríe Y un costufa queda Coño De que se está riendo Dígame Samuel Vámonos Vámonos Y después que se Que duró como Una hora riendo Se capacita Y dijo Bueno Sí Vámonos Y nos fuimos A su casa Que por Por suerte Nos dieron la cola Porque si no hay Papá Monte Pa' que te tengo Y cuando llegamos A su casa Yo todavía Con las ganas De cagar Cuando llegamos A su casa Su hermano No estaba Para el que no lo conozca Este es su hermano Mi primo Su hermano No estaba Y yo estaba Como que el tipo ¿Qué pasa? ¿Tú tienes que hacer Pupos? Y no llega Y no llega Marisco Y Una de esas A mí se me prende Bombillo Y le digo Que le diga Al vecino Y después Después de tocar El vecino Se queda Como que riendo Y me dice Tienes el barro flojo Y yo veo Como que Entonces no le respondo Y me deja Pasar Pasar el baño Y resulta Que el baño No tenía puerta Bueno Si tenía Pero no tenía seguro Y yo paso Y ni papel había Pero bueno Igual gracias Marisco Prácticamente Me salvaste la vida Y estaba yo Cagando Estaba yo Cagando Pa 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 Eso era Chorro y chorro Que botaba ya Chorro y chorro En una de esas Y me ve cagando Y sabes Lo que me dijo No Yo pensé Que te habías ido Por donde Había pasar Si tú estabas En la puerta Gajo Mongólico Oye soy feto Siendo gajo Pues Y después Que termino Porque no fue Que termine Que haga Sino que ya Me daba pena Ya llevaba Como una hora En ese baño ajeno Le digo Al chamo Mira chamo Consigui Me algo Pa' limpiarme Y el palo Me dice Ya va Y yo Que suena Como que Tra 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 Y el loco Estaba picando Una media Y me dice Toma Que papel No tengo Y bueno Yo agarre Esa media A la obrera Y yo dice Y termino Y el loco Cuando salgo Estaba Un otro chamo Y se estaban Y se estaban Riendo O sea Marico Fue algo Loco Demasiado Ergonzoso Se estaban Riendo Y entonces Termino Y porque Ya había Llega Mi tía La mamá De mi primo Y voy Y sigo Cagando Del baño Yo por ahí Tengo Un nuevo video Si lo están Viendo Es porque Los conseguí Si no Es porque No los conseguí Marico Está terrible Ve Se me salen Las botas Y el me dice Y bueno Ahí terminó Todo Es algo Demasiado Ergonzoso Betuel Miser Pregunta Si tuvieras La oportunidad De ser un famoso Quien fueras Y por qué Bueno Si yo tuviera La oportunidad De ser famoso Fue ese Pablo Y por qué Para que En ese día Ficho por el Madrid Porque me parece Un tremendo Juego Tremendo Pablo Y balas Hasta A la Madrid Ve Te hago A ver Pregunta Tipos de tuqui Bueno Yo no sé Mucho de eso Pero está El tuqui El tuqui Que es para Nada de todo Pues Que te corona Lleva Al que tú Le tienes cariño Y está El tuqui Que vive Esa película De De querer Tener pio Con todo el mundo De que nadie Le cae Pero no Vamos a No darte la pregunta Eduardo Álvarez Pregunta ¿Quién te dio El curso De Open English Jenny De California Bueno gente Esto ha sido Todo por hoy Espero les haya gustado Mucho Mucho El video Gracias a que ya Tengo de donde Grabar Estaré subiendo Muchos videos O por lo menos Uno semanal Estaré subiendo En Facebook Pero me apoyen Y compartan Todos Todos Mis videos Me harían Un gran favor Estaré saludando Hoy estaré saludando A tres personas La primera Silvana Guzmán ¿Sabes que Tío Se llama Un pedo Yo no Te adoro Otra es Hildemar Álvarez Un beso Y la otra Es para Joseph Villarreal Que estaba cumpliendo Anoche Hoy pues 15 años No anoche 15 años Espero que lo hayas Pasado Buenísimo Y espero Conocerte algún día Chao